¿Tienes muchas ganas de ir a ver esta película? Sí, sí, me hice muchas ilusiones con este día Sí, se nota porque en realidad nunca te había visto así tan sonriente Ni siquiera cuando ganan las competencias ¿Y sabes qué? Deberías de sonreír más seguido porque te ves muy bonita ¿En serio me haces? Sí, en serio Bueno, entonces, ¿qué te parece? Si para que yo sonría más, vos salís más seguido conmigo Ok, ok, acepto el juego, entonces tengo para ti los próximos tres años reservados ¿Tres años? Bueno, bueno, sigue Ah, nada más Perfecto, es que es el principio, nada más Cuando estoy con vos me siento distinta Yo soy como en paz Y no muchas personas me generan eso Nadie, en realidad Me pasa más o menos lo mismo Has cambiado mucho a amar Sí Sí Y gracias a vos No Es gracias a ti Tú siempre tuviste esa luz, Ana Solamente Tenías que aprender a dejarlas salir Yo lo único que sé, Simón, es que cuando estoy con vos Siento que el mundo se frena Que no existe nada más que vos y yo Qué pasa lo mismo Y no quiero que este momento se detenga nunca Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves, soy tu reflejo Siempre estará en mi tu amor Quiero decirte como me ves, soy